Hola, y bienvenidos a hoy en el Espectáculo Podcast. En esta ocasión estamos súper felices y es que tenemos a un invitado de lujo, ¿verdad que sí, Wendy? De lujo y más que de lujo. Este es un invitado, mira, él canta, brinca, se de patilla, es presentador, locutor, productor, pero sobre todo es merenguero y ama la música. Con nosotros aquí en hoy en el Espectáculo, Silvio, Silvio, Silvio Mora. Bienvenido. Sí, 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 hay encendido, me gusta, me gusta este programa. Digo, ya no se dice programa, ¿cómo es que se dice ahora? Podcast. Podcast, exacto, las felicito, qué chulo está esto. Para mí es un honor estar con tu casa. Bueno, exacto, comenzamos diciéndote que estás en tu casa, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy feliz, como en la presentación dijiste, yo me sorprendí porque dije, y ese soy yo. Pero cuando lo analizo, realmente, sin yo darme cuenta, he tenido que involucrarme en otras áreas del espectáculo, del negocio, del entretenimiento, y gracias a Dios, el pueblo me dijo que sí. Así es. Antes de comenzar, tengo para decirte que te vimos fuera ahí comiendo sancocho en el Récord Guinness. Ay, sí, yo estaba allá. Espérate, ese sancocho estaba tan rico porque ese sancocho tenía pavo. Y el pavo de Silvio. Así mismo. Y también tú sabes que a un sancocho no le puedes meter camarones. Ay, también. Claro. Pero ahí no había camarones, pero me sentí muy bien. Estaba bueno. Yo no comí. Ah. De verdad, no te puedo hablar mentiras. Pero olía bueno. Olía bueno. Olía bueno. Y gente que comieron del sancocho me dijeron que estaba súper bueno. Excelente. De verdad que quería comer. Llevé una cantinita. Una cantinita, sí. En la guagua. Una cubeta. No había gente llevando cubetas. Sí, pero que ya ese sancocho fue como tarde, como que comenzaron a entregarlo. Sí, como a las 9, 10 de la noche. Y nosotros llegamos a las 3 de la tarde. Tú sabes, antes, entonces subimos a Tarima a las 6 y 40. Y ya ahí tenía otro compromiso y tuve que irme. Pero vi que todo salió bien y que se disfrutó. Te quedaste con la gana, profesor. Me quedé, mira, ahora mismo ustedes están diciendo eso y yo quiero, no quiero un sancocho cuando se acabo de aquí. Pero que no es igual como el del récord. Es verdad. No va a pasar igual. Mencionabas los camarones, mencionabas el pavo, también recordamos el carrito rojo de carrera. Silvio, tú eres un ente de éxito. ¿A qué se debe que tú produzcas tantos palos musicales? Guau, buena pregunta. Yo siento que mi madre me dio una buena crianza de valorar a todo el mundo. No importa su clase social, su forma de ser, incluso hasta de salud. Esto es profundo lo que voy a decir. Ejemplo, a veces uno caminaba en la calle y yo veía indigente, gente con problema mental. Y mi mamá me decía, respeta a esas personas. Incluso a veces habla con ellas que de todo el mundo tú aprendes. Y yo aprendí como a ser así, como que me gusta conversar con todo tipo de personas. Me gusta ir a diferentes barrios, ejemplo, conocer provincias. Y yo siento como que cultivé un don de estudiar psicosocialmente al pueblo dominicano y entender qué le gusta al pueblo dominicano. O sea, yo comencé a hacer una música que conecta con el pueblo dominicano, que da risa. Claro, desde pequeño yo siempre he sido como gracioso. La gente me decía, tú tienes que ser comediante en vez de cantante. Y yo mezclé el humor con la música. Y también siempre debo decir, primero, la gracia de Dios. Yo siento que Dios me dio un don, derramó sobre mí una gracia. Porque hay cosas que yo hago que yo sé que si la hace otra gente, no luce. Pero si soy yo, luce. Señores, esto es algo muy fuerte. Porque, por ejemplo, hay una canción. Llegó el pavo. ¿No, verdad? Todo el mundo se la goza. Claro. ¿Tú te imaginas Eddie Herrera diciendo eso? No. No. Al ganar de merengue, no. No. No puedo. No le lo consigo. Juan Luis Guerra haciéndolo. Ay, no. ¿Se le pega a Juan Luis? No. No, la gente va a decir, ¿qué le pasó a Juan Luis? Pero si soy yo, la gente, ay, qué chulo. Entonces, eso es una magia. Eso es lo que te pega a ti. Sí. Mira, como dijimos ahorita, a ti se te nota que tú brincas, saltas, te despatillas, todo en el escenario. Pero tú sabes que también hay momentos donde uno se siente mal, quizás emocionalmente, quizás físicamente, porque somos humanos. ¿Cómo tú lidias con eso? Porque el show debe continuar. Wow. Otra buena pregunta. Ustedes vinieron preparadas. Hicimos la tarea. No, vivimos el show de Silvio. Y analizaron. Y analizaron. Mira, realmente sí, pasa esas situaciones. Los artistas, eso es lo más difícil del arte. Que tenemos situaciones, problemas, pueden ser familiares, económicos, de salud. Pero cuando llega el momento de la presentación del show, es tu trabajo. Hay personas que creen que es una checha, una gozadera, pero no es un trabajo muy serio de coordinación de un equipo de trabajo, músico, sonido, transportación. Es decir, cuando tú llegas ya que vas a subir al escenario, para colmo, vienen los nervios. Yo soy así. A mí se me mete una cosa. La gente dice, todavía, Silvio. Sí, antes de subir a tarima hay como un nerviosismo. Pero inmediatamente yo piso el escenario. Entonces, ahí que viene. Esto es muy misterioso. Y habría que estudiarlo con psicólogos, personas como que estudian el comportamiento humano. No todos los artistas tienen eso. Hay muchos que suben a tarima privando que están buenos y cosas. Incluso hasta el show tú lo sientes desabrío porque él está subiendo a ganarse su dinero cuando vea que está borracho. Y está privando en chulo. Hay gente que le hace coro porque pegaron tema. Pero tú no sientes un artista. Y puede ser un artista pegado mundialmente, pero el show de él es pobre. Pero los artistas que hacemos un show de verdad, nos desconectamos. Como que hay algo que hace ca... Y uno hace un show espiritualmente en otra dimensión. Y uno lo hace. Cuando se termina, yo vuelvo en sí. Yo sé lo que estaba haciendo, pero al mismo tiempo como que no sé. Que cuando yo veo el video, yo digo... Ese soy yo. Y ese soy yo. Y yo hice todo eso. Increíble. Pero para lograr eso hay que desconectarse de los problemas de todo. Entonces, cuando se termina el show, ahí uno vuelve en sí. Y yo siempre relajo de que a mi equipo de trabajo yo le digo, nunca me pregunten cosas cuando yo bajo de tarima. Porque cuando yo bajo de tarima, yo le digo a todo el mundo que sí. Sí, sí, no. Y si tú quieres pedirme un dinero, aprovechame bajando de tarima. Porque si yo bajo de tarima y tú dices, Silvio, ¿tú me puedes dar medio millón de pesos? Sí, 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 mi hermano. Claro que sí. Yo siempre digo que sí, pero es que uno termina... La adrenalina. ¿Y después se lo da? No, definitivamente lo dije. No me acuerdo, no pasó. Increíble. Hablando de eso, te vemos promocionando un tema que anda por ahí, la gatita de María Ramos. Ay, mamá. ¿De dónde salió eso? Aparte del refrán popular. Ahora, mira, ustedes también. Porque tú sabes por qué. Yo a veces hablo mucho, digo muchas cosas, y yo he ido a programar y hablo de mis temas nuevos. Pero mira cómo tú tienes eso ahí seteado. Así mismo es la gatita de María Ramos. Es un tema nuevo que he hecho un merengue dinámico, con mucha energía, hablando de ese refrán muy popular, porque yo estoy viendo muchas cosas en las redes sociales. Y digo, ah, pero aquí está todo el mundo como la gatita de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano. ¿Cómo así? Tuve una gente que dice una cosa y en menos de 24 horas está pidiendo disculpas. Ay, sí. Entonces, incluso eso le ha favorecido a muchas figuras para mantener como un sonido. Entonces, yo digo, aquí está todo el mundo como la gatita de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano, tira ese merengue. Al principio dice que hay gente envidiosa y venenosa, que delante de ti dicen que tú estás bien, pero por detrás dicen que tú estás mal. Lo que se está viviendo. Le puso su pimienta. Una pimientica. Y a la gente, gracias a Dios, le está gustando el tema. Y qué bueno que te fuiste por ahí, porque la siguiente pregunta va en esa misma línea. Me encanta. ¿A quién has conocido que sea como la gatita de María Ramos? Eh, ay, esa es buena, pero esa yo no te la puedo contestar, ¿no? Me lo dice fuera del aire. Fuera del aire, tengo que tratar. Ahí voy a coger aceite. Ay, Dios. Porque tú sabes que yo me inspiré. En alguien específico. En una situación. ¿Qué? Pero yo no puedo decirlo. Habla morita. Sí, habla morita. Detrás de cámara. Yo me voy a encargar, señor, de grabarlo, para que ustedes sepan también, porque detrás de cámara vamos a hablar. Vamos así. Todos vamos a hablar. No, espérate, si lo bueno nos dice. El público, eh, a todos que nos va a decir detrás de cámara. Al público, a nosotros, a todos. Bueno, ¿qué te digo? Me encanta esto, Silvio. Hablábamos ahorita de los momentos tristes, de cuando subes a tarima. ¿Recuerdas algún momento en el que te sentiste con los ánimos caídos y de todas maneras debo de hacer el show? Sí, suceden muchas situaciones, momentos en que uno se siente así. Una vez yo estaba en Estados Unidos y estaba pasando por una situación difícil. Cuando tú estás lejos de tu país, suceden situaciones difíciles y yo tuve que subir al escenario. Pero también no creo que, yo he escuchado historias de artistas que han pasado momentos graves y lo han hecho. Yo, gracias a Dios, todavía no he tenido un momento como tan fuerte así. Y vuelvo y le repito, cada vez que subo a tarima, me transformo totalmente. Y eso me ayuda mucho a entregar, a dar lo mejor de mí al público. Bueno. Por otro lado, también queremos saber, tú como merenguero, ¿dónde ves el relevo del merengue? ¿Sientes que está en buenas manos? Tú estás sentado aquí al lado, me pasé. Tú sabes que a veces, yo siento que sí, que el merengue va a vivir por siempre. Aquí siento que a nivel de analizar el merengue, hubo un fallo. No sé a qué se debió. El fallo es, porque es profundo lo que voy a decir, el fallo es que en este momento, tú pones a Wilfrido Vargas aquí, y pones a Silvio Mora aquí, y a mí me quieren comparar con Wilfrido, para lo que le conviene. ¿Cómo así? No, no. Claro, ahí soy como la gatica de María Hernández. Ejemplo, como la gatica, para lo que le conviene, en el sentido de que yo no puedo decir que soy relevo. No sé, ¿qué relevo tú eres? Porque ya tú tienes muchísimo tiempo tocando merengue. O sea, que yo y Wilfrido somos iguales. Tú y Wilfrido somos iguales. Ah, pues págame entonces un millón de pesos, como tú le pagas a Wilfrido. Ah, es que no, ¿verdad? Ah, y tú eres relevo. Ajá. Entonces, ¿cómo el asunto? Entonces, sí, hemos tenido una evolución en el merengue, un cambio generacional, pero no lo han querido admitir cuando no le conviene, y cuando le conviene lo admiten. Mira qué bien. Entonces, después de Wilfrido, surge otra generación. Por ejemplo, yo se la voy a detallar rápidamente. O sea, Wilfrido Vargas, ¿verdad? Fernando Villalona, pero después viene la Cocoban. Cocoban, Quinito Méndez, que ellos no son de la misma generación. Hay un Peñazuazo que está ahí. Hay otras generaciones. Entonces, ahí voy. Hay un Silvio Mora. Hay un Omega. ¿Entiendes? Hay un Alajazá. Hay un Manny Cruz. Hay un Gabriel Pagán. Hay diferentes generaciones. De los mismos líderes tenemos un Rafael y Rosario, un Andy Ventura. Entonces, hemos tenido cambios generacionales en el merengue, pero a veces hay gente que no analiza eso. Y quieren decir que el merengue se ha quedado estancado, no tiene colores. Una de las músicas que más colores tiene es el merengue. Tú oyes la ranchera y se oyen igual. Iguales todas. Tú oyes la salsa y se oyen, no la salsa dominicana, porque fíjate que el dominicano es tan fuerte y tan talentoso que incluso hasta en la salsa hemos logrado poner colores diferentes. Pero si tú buscas otros países, es muy difícil tú encontrar un artista como Wilfrido Vargas. Luego de Wilfrido Vargas, tú buscas un Pochi Familia, Quinito Méndez, Peña Suazo, después un Torito Héctor Lacosta, después un Silvio Mora, Omega, Aljazá Tito Swing. Esos colores de sonido son totalmente diferentes. Y solamente lo tiene la República Dominicana. Este análisis que estoy haciendo, muy pocos músicos llegan ahí, porque yo no lo estoy haciendo a base de... Porque aquí hay mucha gente que habla de música, pero en realidad sienten como su anillo, su forma de amar la música. Son elitistas, pero nunca han analizado la música como yo la hago de corazón. Que reconozco el talento de todo el mundo y no me da vergüenza decir Omega es un buen artista. Aunque a veces hay momentos que podamos ser una competencia en tarima y eso, yo debo reconocer que Aljazá es un buen artista, que Manny Cruz es un buen artista y que es un relevo de la música dominicana. O sea, no puedo venir con esa hipocresía, pero hay gente que... Que eso no lo entiende. Que no lo entiende, exacto. Y sabes que, en esos días hablábamos de que la grandeza del otro está en descubrir la grandeza de otra persona también. O sea, mi grandeza está en descubrir que tú eres bueno también. Porque no solamente es decir, yo soy buena. O sea, para las personas más grandes son aquellas que han sabido reconocer el talento de otros. Aquí yo siento que hay un problema grave en reconocer lo que este país ha logrado a nivel musical y también comunicacional. La República Dominicana es una de las potencias más grandes a nivel comunicacional, creativa. Lo que pasa es que nadie lo sabe. Aquí los artistas internacionales vienen aquí porque aquí cuando se pegan en Dominicana, le garantiza pegarse en el mundo entero. Hay gente que ese código que yo estoy diciendo no lo saben porque el dominicano es el único ciudadano que cuando llega a Alemania, porque el mexicano, el hondureño, no, pero el dominicano llega a Alemania y hay una fiesta y el dominicano va donde el DJ y le dice, quítame eso. Mira, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Y baile, que si yo quise, de repente está sonando una música de Santo Domingo allá. Claro. Los dominicanos son los que están donde se... Sí, los boricuas saben lo que yo estoy diciendo, los darillangios, pero hay gente aquí que no saben eso. Igual que la televisión, el único país en el mundo que tú vas y pones video de los ochentas y tú ves agrupaciones tocando en vivo con un sonido nítido en República Dominicana con esos programas como el show del mediodía, que si yo quiero, tú buscas Oscar de León, que es un artista venezolano, famoso, sonero, salsero, y tú necesitas ver un video del en vivo en un programa bien hecho, adivina dónde aparece Oscar de León tocando con un sonido perfecto y con buenos camarógrafos, buena dirección de cámara, con los videos de República Dominicana. Claro. Y yo veo aquí gente criticando de que la televisión de aquí no sirve. La única televisión que la hacen aquí en vivo que te dicen a ti, llega a las 11 y a las 12 del mediodía tú ves orquestas en vivo, presentador, improvisando, es televisión dominicana, en los otros países todo es grabado, qué sé yo qué, y tú le dices un grupo en vivo y se asustan los técnicos de Univisión de Telemundo. ¡Ay, Dios mío! No ponga una orquesta en vivo porque se va a dañar una cosa. El dominicano no, el dominicano te dice, vamos arriba los productores aquí. Pero aquí todo el mundo se vive acabando, se vive criticando, se vive teorizando. Porque la gente tiende a desvalorizar lo que se hace aquí en el patio, pero lo de fuera como que se ve bien. Exacto. Y a nivel de podcast, de programas digitales, también los dominicanos hemos dado la pauta real. Aquí está pasando un movimiento en la era digital que República Dominicana viene siendo un peón, pero nadie lo dice. Se quedan callados hasta que ven un extranjero y agarre eso y entonces ahí van a decir, tú ves, en Argentina lo están así, pero el movimiento comenzó aquí. Claro que sí. Mira, ahora yo estoy asustado. ¿Usted no puede editar todo lo que sea? No, 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 no. Esto va a trascender para la historia. Yo estoy botando canela. Tú lo estás diciendo ahora. Ajá. Pero quizá la gente ahora sea que comience a despertar y que las cosas puedan, pues, darse como tienen que darse. No, porque tú sabes que a mí no me gusta ser conflictivo, me gusta como mi chérex. Pero yo estoy viendo que estamos en una era donde el que no cacarea su huevo como que viene uno con menos talento y con menos proyección y hace un liito y se destaca más que uno. Entonces, yo entiendo que el dominicano tiene que valorar su música, su comunicación, su televisión. Aquí se han hecho cosas que de verdad... Que no se ven en otra parte. Que no se ven en otra parte. Claro que sí. Tenemos que resaltar nuestra dominicanidad. Claro que sí. Y oye, y me voy más allá, que me estoy desahogando. Y en lo musical... El desahogado de... Exacto. Y en lo musical... Mira, se puede poner eso de título. Así mismo. Y en lo musical... ¿Tú sabes lo que tú tener aquí en República Dominicana? Merengue. Perfecto. Reconocido por la UNESCO como Patrimonio y Material de la Humanidad. Bachata. Bachata también. Que le gusta al mundo entero. Pero fíjate que los muchachos del género urbano han implementado... Se han destacado bastante. Se han destacado. Con nuevos ritmos incluso. Con nuevos ritmos. Tú puedes ver un alfa, un chimbala con éxitos mundiales, lírico en la casa. Lo estoy viendo mucho en diferentes países. Y tú estás hablando de figuras grandes. Pero también tenemos personas que con un éxito se han destacado tanto que figuras internacionales le ha llamado la atención el arte que han producido. Exacto. Creo que... Ángel Dior, por ejemplo. Ángel Dior. Oye, yo iba a decir... Cristian Dior. Dios mío, Ángel Dior ha logrado eso. Claro. Pero entonces nos vamos a la salsa. Y por poner un ejemplo, tenemos a la chiquito Tim Van, pero ahora mismo Gillo Zarante tiene una categoría, un poder en la salsa que a veces hay gente que lo quieren comparar con Marc Anthony. Yo no sé si es verdad, pero a nivel de precio y eso. Pero no. Aquí siempre queremos decir como que el dominicano no tenga... Claro, entre comillas, para lo que nos conviene. Claro. Exacto. Pero, Silvio, un análisis, unas cosas que tú has hecho aquí. Espero que la gente como que se concientice y diga, hay que aterrizar. Los dominicanos tenemos valor y damos para mucho porque queremos reconocer mucho lo de fuera, la calidad de lo que hacen otros países, pero aquí también se está haciendo un buen trabajo. En todos los sentidos. Yo lo creo eso. Yo lo creo. Y fíjate que hay muchas cadenas de nivel mundial que ya le están poniendo el ojo a la República Dominicana y que están copiando lo que se hace aquí. No lo dicen, lo copian y después tú lo ves y la gente cree que fue allá que se hicieron. No, pero todo comenzó aquí. Comenzó aquí. A mí me gusta analizar las cosas, soy muy analítico y yo observo siempre. Me quedo callado, pero observo y por eso tengo una gran inquietud de seguir con esto de los medios de comunicación. Además de mi música, que nunca dejaré mi música, mi orquesta, porque hay mucha gente que a veces me dice, tú vas a dejar la música por el show de Silvio, los programas. Digo, imposible, porque los programas se me pegaron porque soy músico, porque eso es lo diferente de Silvio Mora. Y ser músico fue lo que te llevó a tener el conocimiento para poder poner el programa, que esa es mi próxima pregunta. Dale. Estás como merenguero y también estás en el show de Silvio. ¿Qué es lo que viene de Silvio en el merengue y qué es lo que viene de Silvio en el show de Silvio? Bueno, así mismo, como dices, el show de Silvio es un proyecto que comenzó como un hobby, un desahogo, algo que quería hacer. Siempre me ha gustado la comunicación, pero comencé a hacerlo apasionado con los artistas que me gustan. O sea, he cogido tanta fuerza que todos los días le estamos dando más carácter. No puedo negarte que siempre he soñado con estar en televisión. A veces que no entienden lo que quiero hacer. A veces me dicen que el mismo show de Silvio que hago en YouTube que lo pongan en la televisión y no es eso. Yo quiero hacer ese show de Silvio pero más espectacular, más grande. Si me funciona en YouTube, me va a funcionar en la televisión. Yo soy un producto garantizado a nivel de programas de comunicación que vamos a dar el palo. Pero a veces no sé cómo piensan los canales de televisión, los productores, como que siempre piensan como en lo mismo. En lo básico. En lo básico y a veces como en los mismos talentos de su entorno. Pero yo entiendo que el día que los dueños de canales de televisión y los productores entiendan que el que está logrando éxito digitalmente, ellos le abran la puerta de su canal pero no para coger lucha porque es otra cosa. Yo no puedo entrar a un canal de televisión a coger lucha. Yo necesito que el canal me dé un empujoncito. Claro. Entonces, esa es mi idea. Que todavía no se ha concretizado porque los productores están ahí. Pero viene por ahí. Y eso está casi ahí. Y a nivel musical no me puedo quejar. Gracias a Dios somos una de las agrupaciones que más actividades realizamos sobre todo ahora en diciembre. Tenemos muchísimas fiestas privadas y también hay muchos conciertos que están haciendo. Mucha gente que le gusta el pavo en diciembre. Y siempre estamos viral en noviembre con el pavo porque es una canción que gracias a Dios hemos logrado hacer una canción para la historia. Entonces aquí hay artistas que a veces dicen wow, ¿cómo yo logro hacer un tema que se quede para siempre? Y Dios me dio esa bendición de que llegó el pavo. Uno no. Varios. Varios, sí. Varios, sí. Porque así es, con los niños son temas sanos o cosos pero siempre menciono el pavo porque el pavo obligatoriamente siempre en el día de Thanksgiving en Estados Unidos es el tema oficial de allá porque ellos lo celebran con el pavo y eso hace que ya entrando la Navidad siempre suena esa canción. Bueno, ya aquí nos hemos reído, tú te desahogaste pero antes de que empecemos a jugar te tengo... Ah, porque todo se ha acabado. No. Ay, pues yo caí en un gancho. Ok. Bueno, y te tengo una última pregunta y es que me gustaría saber qué cosa a ti nunca te han preguntado en una entrevista que tú quisieras contar. Guau, pero usted es tan dura. Pues yo debí preparar. Mire, yo no me desayuné, Ariel. Nosotras tampoco, no te preocupes. Está muy guay. Está muy guay. Usted no parece, usted parece que se desayunaron y vieron con el cuchillo en la boca. Guau, qué cosa que no me han preguntado y yo quisiera que me pregunten en una entrevista. Bueno, yo soy muy... Yo soy tímido. Es increíble. La gente... Hay gente que no lo cree, pero sí, soy tímido, muy sentimental. A solas yo lloro. Lloro mucho, pero no de tristeza. a veces de emoción y a veces cuando veo cosas de la humanidad que suceden, soy muy sensible y como que se me salen las lágrimas. Yo me pregunto si estoy... si estoy en el ambiente correcto, si estoy haciendo lo correcto. Siempre me estoy preguntando eso. ¿Debo seguir cantando así con mi orquesta porque yo creo mucho en Dios? Voy a la iglesia, busco de Dios. Siempre estoy analizando eso. Hay gente a veces que dice que tú tienes que dejar de cantar y dedicarte a la cosa del Señor, pero entonces yo a veces me pongo a pensar y digo, ajá, hay gente que me ha aconsejado también y me dicen, Silvio, hay mucha gente que te dice así, cuando tú dejas todo y estás en olla sin un chele, no te cogen la llamada ni nada y cuando tú pides dinero dicen, ah, pero tú no eres un hombre de Dios. ¿Qué tú haces pidiendo? Entonces, las cosas de Dios son de Dios, pero tú tienes que analizar bien tu vida. No, y que Dios te dé un talento también. Exacto. Y si has llegado hasta ahí fue por él. Y siguiendo... No, espérate, me estoy desahogando. Ay, me encanta. Y me estoy poniendo melancólico. Y no te puedo negar que cuando escucho la música de ahora que uno oye muchos temas que tienen ya no doble sentido, sino sentido directo, de palabras... Explícitas. Exacto. Por ejemplo, yo estaba escuchando un tema que está sonando en todos los medios de comunicación, creo que se llama Lillipop, una cosa así. Él da una definición de un acto sexual normal, que se yo, ¿qué? Y la gente, guau, guau. Y yo, hay una voz que me dice, Silvio, tú tienes talento para hacer eso, tú eres gracioso, tú tienes el swing. Cuando ven a ver 10 mil veces mejor que él, porque ese tipo, perdón, ese artista, se pone en gorro, uno lente, tú sabes, incluso ni enseñan la cara, nada más tú lo ves como mirando para abajo y muchas mujeres desnudas y muchas malas palabras y la gente le gusta, pero a veces tú lo ves en vivo y no tienen zoom de movilizar masas, sino que la canción, a tener muchas malas palabras, gusta. Entonces, a veces yo siento que yo debo de hacerlo, pero una voz me dice, no, no lo hagas, no vale la pena. Tú tienes talento para conectar con el público sin tener que llegar ahí. Así es. Y has tenido éxito sin necesidad de hacerlo. Yo creo que eso merece un aplauso, claro que sí. Gracias. Esos artistas que se mantienen a pesar de que a veces dicen, mira, debo de abandonar, debo de montarme en la ola para seguir siendo popular. Pero ahí es que voy con la pregunta que ella me hizo. Vivo todos los días con esa batalla mental. ¿Entiendes? De verdad. Yo a veces digo, vale la pena hacerlo bien. O sea, te valoran, no te valoran. Debo seguir. O sea, porque yo me sé los códigos para mañana mismo. El país entero habla de mí. O sea, yo sé qué hacer, pero a veces digo, vale la pena yo hacer eso. Y en el futuro, ¿qué va a pasar? Eso es algo que me pongo a pensar todos los días. Wow. Y siguiendo en ese mismo tenor, Silvio, ¿a qué le tienes miedo? Miedo. Ay, mamacita. ¿Para es el miedo más grande de Silvio? El miedo más grande mío. Bueno, otra vez vamos a lo espiritual. Como creo mucho en Dios, siempre pienso en la salvación del alma. Y eso es una de las cosas. Ya uno llega a un nivel que eso es lo que uno analiza. Después aquí, ¿y qué traición? Alguien que te amenace. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? No, son cosas que pasan y uno ha vivido tantas cosas que ya uno maneja esa situación y yo trato siempre de resolver las cosas, de buscarle la vuelta. Si hay problemas, hay que enfrentarlo, hay que entrar no a trompar. Vamos a entrar no a trompar, pero siempre trato de evitarlo. Pero ya con esas cosas de Dios, de la salvación del alma, siempre estudio la Biblia y trato de entender cómo es la situación. Eso es lo que me da temor. Bueno, ahora sí vamos a romper un poquito y vamos a jugar. Podría ser un 10. Ay, mamá. Pero, como dice el merengue, te hago entrega. Esto es sencillo. Mira, pero yo estoy asustado. Ustedes me han sacado aquí cosas que yo nunca había dicho en mi vida. Ay, Dios mío, que entreviste. Se hizo bien. La próxima vez, no, no voy a decir que me tengo que preparar. La próxima vez. Y desayunar. Claro, claro. Sí, ok. Por ejemplo, si yo te digo, Manny Manuel, podría ser un 10. Pero. Ay. ¡Wow! Ay. Bueno, Manny Manuel, un 10, sí. Pero, yo se lo dije públicamente. Yo le hice una entrevista a Manny Manuel recientemente porque Manny Manuel forma parte de nuestra memoria cuando adolescente, jóvenes, todos esos temas, las chicas de mi escuela, la frecciera callada, él tuvo una pegada con los sabrosos de merengue todavía en Puerto Rico y en el mundo es muy conocido. Ella escucha esos merengue. Así es. Pero, cuando tú oyes que Manny Manuel tuvo un accidente y que Manny Manuel lo encontraron allí, que Manny Manuel, esto, que pasó un problema en una presentación, uno como que se preocupa de una figura que uno la vio crecer, como se pegó. y yo le dije en plena entrevista, Manny, acércate al Señor, busca de Dios, eso no puede ser. Le agarré la mano incluso y le dije, vamos a hacer una oración y yo sentí que en ese momento él y yo como que conectamos y lo sentí como que estaba sincero. Me lo agradeció, pero ojalá, ojalá que pueda entender que hay que buscar de Dios. Dios no es una religión y una cosa. Dije, que tú tienes que hablar así derechito, que no es tener esa inquietud de buscar de su palabra, de él, y él poco a poco nos va diciendo lo que es correcto y uno poco a poco se va transformando hasta que llega un momento que ya si tú entiendes que esa es la decisión, que es por aquí, pero tienes que comenzar. A caminar, claro que sí. Y yo siento a veces como que él, notan eso, él está como en vivir la vida y ese es el espero de Manny. Otro artista, Silvio, que yo quiero que tú me digas, podría ser un 10, pero, Handi Ventura. Un 10. Ay, mamacita, pero, ¿qué te puedo decir? Un 10 de Handi, una estrella, pero, yo siento que el pero, él casi me lo está derrumbando, porque yo siento que Handi siempre ha querido como tratar de cantar y tener una personalidad que no se parezca a su padre por los comentarios, porque hay mucha gente que dice a veces que no, él se parece al papá, él imita al papá, ¿y de quién tú eres hijo, Handi? Tú eres hijo de Johnny Ventura y ese es tu swing, tú no lo imitas, tú cantas, te pareces a él, cantas como él, entonces nosotros, los Johnny Venturitas, queremos gozarnos ese swing de lo Ventura y tú eres Ventura, entonces, si tú eres Ventura y a ti te sale tu mojillo, no, 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 digas lo que sea, el pueblo te ama y te quiere, amamos a tu padre mientras estuvo en vida, que para mí es una estrella que nunca dejará de brillar y tú tienes el swing de tu papá, todo, te felicito con lo que estás haciendo con el legado, todo eso, pero no me venga de que voy a rapear y voy a cantar más finito para no parecerme a papi, no, cánteme como usted, Ventura, claro que sí, para todos los gustos hay, y Josie Esteves, Josie Esteban, es un 10 para Josie Esteban, verdad, pero, no hay, no hay pero, no hay, no, Josie Esteban, demasiado duro, Josie Esteban, no, hay muchas cosas que yo hago en el escenario, dominio escénico, influencia, tengo influencia de Josie Esteban y yo lo defino muchas veces lo he dicho en entrevistas como uno de los padres de la nueva generación del merengue a nivel de sonido de interpretación en los merengues de Omega, de Alahazá, de Silvio Mora, del sujeto, está el swing de Josie Esteban, casi nadie, casi nadie ha dicho eso, todo el mundo como que teoriza y dice que yo me lo inventé, no, 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 Josie Esteban, el arreglista Ringo Martínez, tiene que ver mucho, claro, después viene un Toño Rosario, nosotros toditos tenemos influencias, pero yo siento que Josie Esteban que uno tiene que ver con el principio de un nuevo color de interpretación y de sonido en el merengue, por eso le doy un 10 y a Josie Esteban no le doy ningún pero, porque ese es mi papá. Totalmente de acuerdo, señores, es verdad que el tiempo vuela, cuando uno se divierte, hemos llegado al final, muchísimas gracias y te reitero que quedas en tu casa para cuando. No, no, no voy a volver, así que muchas gracias porque ustedes profundizan, oigan bien, ustedes profundizan demasiado, entonces, mentira, yo vuelvo, pero por favor, bueno, no le voy a pedir por favor, cuando yo sepa que son ustedes dos, voy a venir preparando, porque así, así que agradecidas contigo Silvio y nada, nos vemos en una próxima entrega, chao, chao, bye bye, bye bye.